Bueno, pues recientemente se ha presentado en Cantabria, en concreto en el Palacio de Festivales, lo que va a ser la futura sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, uno de los hitos culturales más importantes en los últimos 30 años, decía el presidente de la Comunidad de Cantabria, Pablo Uzzuloaga, que va a acontecer en la Comunidad de Cantabria. Y sin lugar a dudas que es un referente, ya lo es de por sí, el MUPAC, pero con esta nueva construcción queremos, y por supuesto, el Gobierno de Cantabria está apostando por ello. Queremos conocer la opinión de una de las personas más autorizadas, no solamente en España, sino a nivel mundial, y un referente en el mundo de la arqueología. Queremos hablar con Eudal Carbonell, uno de los codirectores de los yacimientos de Prehistoria y de los yacimientos arqueológicos de Atapuerca. Eudal Carbonell, muy buenos días. Hola, buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted cómo se encuentra? Pues aquí a punto, la campaña empieza mañana, la campaña de Atapuerca, llevamos ya dos meses de preparativos en la campaña más larga de la historia. Una campaña que, bueno, parece ser que, bueno, por el confinamiento se ha visto un poco mermada, ¿no es así, Eudal? Sí, ya lo hemos comentado en medios, que va a ser una campaña especial adaptada, obviamente, a las circunstancias que estamos viviendo. Bueno, queríamos conocer su opinión. En Cantabria vamos a tener, dentro de muy poco tiempo, pues un MUPAC nuevo. Actualmente el MUPAC se sitúa en el centro de la ciudad. No sé si conoce usted un poco Santander, Eudal. Sí, conozco, sí. ¿Conoce Santander, no? Sí, por supuesto. ¿Tiene la referencia de lo que va a ser Estratos, que ha sido el proyecto ganador de lo que va a ser el futuro MUPAC? Mi opinión es que es un gran proyecto. Cantabria es, yo diría, un lugar muy singular y único en la acumulación de registros de todas las épocas, pero básicamente por sus características de la institución superior, yo pienso que va a ser una magnífica, una gran instalación y que Cantabria, España y, por supuesto, Europa lo necesita. ¿Qué referencias tiene usted de lo que hasta ahora es el Museo de Prehistoria de Cantabria, Eudal? Es un museo impactante, importante, y lo he dicho antes, sobre todo por los conjuntos que albergan, ¿no? Esta tradición histórica que ha habido prácticamente desde finales del siglo XIX, pero sobre todo principios del XX, y que se han acometido excavaciones, se han acometido todo tipo de trabajos importantísimos de la famosa prehistoria llamada antes, cuando yo estudiaba, Franco-Cantábrica, y que son referentes a todos los niveles para conocer nuestra especie en los momentos determinados muy interesantes de cuando se adquieran los comportamientos básicamente de tipo abstracto. Decía el vicepresidente de la Comunidad Cantabria, Pablo Zuluaga, que, a su juicio, el futuro MUPAC va a ser un motor económico, no solamente para Santander, sino también para el conjunto de la región. Me imagino que eso también ha sucedido en Burgos con el Museo de la Evolución Humana, ¿no? Es una muy buena síntesis a este tipo de aparatos, a este tipo de estructuras, de instalaciones. Acaban siendo instalaciones de tipo social, de alto valor, de alto valor cultural, de alto valor científico, y, por supuesto, que conectar este futuro MUPAC también con el Museo de la Evolución, por proximidad, yo creo, y porque están tratando los temas de la prehistoria, va a ser interregionalmente, primero, y después, por supuesto, a nivel nacional e internacional, un gran avance para el conocimiento y socialización de la evolución humana. ¿Qué referencias tiene usted, ciudad, de Roberto Ontañón, el director, hasta ahora del MUPAC, un hombre que está trabajando mucho en este proyecto? Hombre, Roberto, ya sabes, la invité y estuvo trabajando también, cuando hicimos el DAOIS PP, el Congreso Mundial de Prehistoria aquí en Burgos, que en 2014, es una gran amiga, una gran persona, también contribuyó en el libro sobre la prehistoria de España, que con José María y Juan Luis editamos, y tengo muy buenas referencias, por supuesto, como colega. Y el lugar físico donde va a estar es en Puerto Chico, aquí en el centro de Santander. ¿Conoce usted más o menos dónde va a estar el MUPAC? Sí, más o menos, sí. Tampoco soy un urbanista, arquitecto, pero sí, claro, conozco las capitales y las ciudades estas importantes. Siempre, norte o sur, he pasado, he dado conferencias, me he paseado y más, cuando está relacionado con el tema que nos ocupa ahora, que es el tema de la prehistoria. Es importante que esté, me imagino, en un centro, pues prácticamente está en el centro de la ciudad. Eso, me imagino, de cara al turismo y de cara a la investigación también es importante, ¿no? Sí, yo soy, José Luis, lo sabes tú, muy partidario de estas cuestiones. Siempre lo he sido, pienso que nuestro trabajo se basa siempre en tres pies. Un pie fundamental es una investigación rigurosa, de alta calidad. Otra es la academia, la academia, la formación de personas en torno a estos procesos. Y la otra, por supuesto, es la socialización. Lo que llamaban antes difusión, que yo siempre he llamado socialización hace muchísimos años, porque es incorporar a las personas al conocimiento de lo que está ocurriendo y, de alguna forma, introducir conciencia y valor sobre la importancia que tiene el conocer la evolución de nuestra especie. Yo pienso que hacerlo en el centro de la ciudad, hacerlo en una ciudad como Santander, que es una de las ciudades del norte bien conocidas por estos repertorios que estamos hablando. Estoy convencido de que va a ser un museo de gran éxito y de gran influencia del público. Y vuelvo a repetir, interconectado con toda la riqueza cultural que tenemos desde Altamir a todos los yacimientos de Cantabria y a los yacimientos que, por supuesto, que tenemos aquí en Burgos, en la sierra, en mi opinión, constituyen más que un nodo de información. Y yo pienso, aún más, lo que tú estabas comentando, un atractor global del norte de la península sobre estas cuestiones y yo creo que van sumando. No es que aparezca una seta del micélido, sino que esto es un gran micélido donde hay muchos cropófagos que van apareciendo con gran intensidad desde el aspecto de la paleontología más antigua con los dinosaurios en toda la zona hasta llevando de Rioja, Cantabria, Asturias, Burgos, un núcleo interregional de una potencia, en mi opinión, extraordinaria. En el proyecto que ha ganado que se denomina Estratos del Estudio Mendoza y Partida que, como decimos, este futuro museo de prehistoria y arqueología de Cantabria en Mupac se va a situar como quien dice en el centro neurálgico de la ciudad. Es un proyecto novedoso para la ciudad que rompe con la fisonomía que tenemos hasta ahora y eso pues también es importante que sea un lugar además de administrativo ágil también para poder trabajar que tenga su atractivo me imagino, ¿no, Eudal? Yo pienso, ya sabes que me gustan muchas de estas cuestiones que estoy muy implicado en estos procesos. Cualquier proceso de ese tipo científico que incremente la sociabilidad de un núcleo urbano y del entorno en el sentido de que no se puede deslocalizar los yacimientos están donde están y las propuestas en mi opinión siempre se han de hacer donde están aparte de lo que se puede hacer virtual, digital, etcétera, etcétera. Yo pienso que es una forma distinta de hacer crecer las ciudades además de hacer crecer el conocimiento sobre nuestra propia especie, la ciudad es una muestra más de la evolución humana que empezaron hace 8.000 años y estas ciudades necesitan todas unos revulsivos, necesitan unos puntos, unos captadores de información, necesitan establecer unos puntos de impacto que sean importantes para que también las ciudades contribuyan a cambiar. Una ciudad pedagógica, una ciudad social, una ciudad turística, una ciudad que intenta englobar todo lo que ahora llamamos todos los conocimientos transdisciplinares y que de alguna forma se mezcla, se mezcla el ocio con la cultura, con la ciencia, con la socialización de la misma y estos aspectos tan singulares de los lugares que afortunadamente disponen de patrimonios muy importantes convierten todo el entorno en un entorno de alta eficiencia para nuestra especie. Bueno, ya para concluir tan solo dos cuestiones, Eudal, en primer lugar, ¿cómo se pueden unir sinergias entre el Museo de la Evolución Humana de Burgos y el futuro MOPAC de Santander? Pues yo creo que esto ya se ha hablado muchísimo, se ha hecho y me acuerdo que hubo un proyecto aquí en Burgos que con el alcalde Olivares se promovió que era el Triángulo de Oro que era Guggenheim, Altamira y Etapuerca, subimos hace unos 15 años cuando aún el Museo de la Evolución no se había hecho pero que ya se trabajaba en estos entornos de nuclear establecer nódulos que permitan modular todo el sistema y hacerlo crecer de forma exponencial, es decir, no de forma progresiva sino que de golpe por rato colocamos en el mapa estas estructuras las interconectadas, esto es una cuestión que las estructuras municipales sobre todo a nivel de alcalde siempre lo he dicho pero también a nivel de diputaciones se debe llevar a cabo porque después esto hace que si se hace desde abajo las administraciones digamos más pequeñas municipales locales se juntan con las regionales después a nivel nacional eso tiene una resonancia tiene una vibración muy importante. Por lo tanto es una inversión positiva de cara a futuro, ¿no? Mira, no tengo ninguna duda y me acuerdo mucho de cuando se hizo Burgenheim que era el edificio famoso y tal que hubo muchas críticas de que se habían gastado dos mil millones de tiempo y tal que era una inversión que no servía para nada y tal y en cambio contribuyó a cambiar las rías contribuyó a cambiar Bilbao introdujo el elemento cultural y un elemento de referencia en el panorama de los cambios que están produciendo en el País Vasco. Esto sí el País Vasco también ha continuado creciendo a nivel industrial. Es decir, yo pienso que eso es un pom de actividades pero esta en concreto la que estamos discutiendo hoy están llamados a aportar otra forma diferente de ver ciudad. Y ya por último un mensaje si le parece Udalca Urbunel una de las voces más autorizadas del mundo de la arqueología a nivel de todo el globo terráqueo responsable uno de los tres codirectores de los yacimientos de Atapuerca. Un mensaje para la población de Santander y de Cantabria de lo que va a ser este futuro Museo Mupac para Santander y Cantabria Udal. Mira, Mupac para mí y para todos los ciudadanos que nos van a oír nos van a ver nos están viendo nos están escuchando les pido que se incorporen a este gran proyecto de ciudad a este gran proyecto de cultura a este gran proyecto sobre la evolución humana porque si ellos se incorporan es la garantía de que va a tener un gran éxito las personas somos las responsables de que estas informaciones se redistribuyan en el marco de esta gran red social que somos los humanos. la implicación local es fundamental para un gran desarrollo social internacional y universal. Muy bien. Pues muchísimas gracias Udal. Un abrazo muy grande y aquí estamos siempre en la trinchera. Muchas gracias. Suerte Udal en esta campaña. Lo mismo. Un abrazo. Un abrazo grande.